Tich, 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 t Ahora dale. ¡Qué fue! Ahora tengo mi contacto, preguntándome qué es lo que pasa. Tengo una mata pariendo el cuarto en mi casa. Dice que yo salgo a la calle en flow con la gracia. Y usted de con su brujo leyendo su taza. Ve lo que tú dices, bellaca. Me gusta la colombiana así de berraca. Vene de paca. Tenemos la paca. Y como un pelotero que la saca. Que yo tan celoso por todo lo que Dios me dio. A las mujeres de ellos mira como yo le doy. La pongo así. Le camino así. Yo le bajo así. Me la como así. Así, 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 así. Ahora dale. ¡Qué fue! ¡Bien! 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 Los celos lo van a matar, porque ustedes no están de na'. ¡Bien! 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 Tú no vas a coronar, los celos los van a matar, porque ustedes no están de nada. La Yomangue y la Cornel, y tú no vas a coronar. Llegó la para. Un consejo ahora, para esos niños. Cambien de flow, que la gente le está llegando. Jack, meto pequeñito. Ahora es. Tu embanera. Le estamos dando la madre. Biguhan Produciente, el productor de oro. Chimbala desde lao. La para récord. Charlie, la jefa. La que controla chimbala desde lao. Cholquita. Baby en sí. Carlos Bautista. DJ Jogel. Jean Carlos Blanquito. Choo. Chau. 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 Gracias.